¿Cómo se ha estudiado Ingeniería Química? Escogí estudiar Ingeniería Química porque desde el colegio me gustó mucho esta ciencia y cómo es que ella explica los fenómenos que ocurren en el mundo. Específicamente Ingeniería Química, puesto que además de desarrollar proyectos en el laboratorio, nos brinda los conocimientos para diseñar una planta y conocer a fondo cada parte del proceso. Me gusta la Ingeniería Química en UTEC porque soy testigo que los profesores le ponen esfuerzo y dedicación dentro y fuera de la clase. Asimismo, soy capaz de aplicar la teoría en las plantas pilotos que los negocianos ofrecen.